Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo soy, I am, Sebastián Torquio del Solio. Hoy es, miércoles primero de mayo, año 2024. Hoy es, mayo, 1 de mayo, 1 de mayo del año 2024. Año 2024, año 2024. La hora, the hour, es más, es alrededor de las 9 menos cuarto am. The hour, the hour is around nine hours minus a quarter am. En la mañana, in the morning. Feliz día a los trabajadores. Feliz día internacional de los trabajadores a los trabajadores. Feliz día internacional de los trabajadores. Yo, que soy trabajador, empresario, etc. Me, I, that I am a worker, empresario, etc. Emprendedor, entrepreneur, entre otras cosas. Filósofo, científico, filántropo. Amongst other things. Philosopher, scientific, philanthropist. Bueno, bueno. Ella es, she's Florencia. She's Florence. Florencia. Divina, divine. Perra de amigos. A she-dog, a bitch of a France. Bueno, bueno. Estoy haciendo una serie, I perform a series de entrenamientos, of trainings. Esto es ultraentrenamiento vigor, de ultraintensidad. Vigores. Mi método está patentado. That's as vigor, ultra training of ultraintensity. Vigores. My method, it is patented. Estoy haciendo una serie, repito, I perform a series, I repeat, de entrenamientos en el hogar. Of trainings at home. En la casa, in the house. Con cosas del hogar. With things at home. Bueno, well. Estoy con mi mate. I am with my mate. Ilex Paraguariensis. Delicioso y muy sano. Delicious and very healthy. Tomé un café recién. I have just drank a cough. El coffee. Delicioso. Delicious el mate. De mate. Yerba mate. Excelente, excelente. Desde, from Neuquén, Patagonia, Argentina. Patagonia, Argentina. Tengo doble ciudadanía, Argentina e Italiana. Filmando con mis dos de mis tres maravillosos teléfonos inteligentes o smartphones. Filming with two of my three marvelous smartphones. Mi Kodak T3 y mi Moto E7. Mi Kodak T3 y mi Moto E7. Moto E7, cámara principal de 48 megapíxeles. Moto E7, main camera of 48 megapíxeles. Forty-eight megapíxeles. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Entrené. Ayer hice defensa personal. Bueno, y entreno hoy y mañana. And I work out casi seguro. I almost for sure will work out today and tomorrow. Entrenamiento pesado, heavy training, hoy y mañana, today and tomorrow, porque defensa personal es un poco más suave, because, 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 because personal defense is a little, a little softer, softer, it is, it is, it is, it is, no es tan duro, it is not so hard. Bueno, well. Hoy y mañana, a full. Today and tomorrow, full way. A veces inserto una tercera sesión en, bueno, entrenar dos días seguidos de, de pesos, de fuerza, to work out today, with weights, with strength. Se llama respuesta inflamatoria, método de Dagman-Gaf, bajo protocolo mío. It is named inflammatory response, method by Dagman-Gaf, under my vigor protocol, under my protocol, bajo mi protocolo vigor. A veces inserto una tercera sesión en menos de 48 horas, sometimes I insert a third session in less than 48 hours. Eso es, eso es, eh, entrenamiento bombardeo, invento mío. That is, bombing training, invention of my life. Bueno, bueno. Hoy, today, eh, bíceps parado, a un brazo, con 5 kilos. Today, standing bíceps curl, with one arm, with 5 kilos. Ultralento y estático, ultra slow and static, eh, con un brazo, with one arm. Este ejercicio trabaja todo el cuerpo. Dance exercise works the whole body. También, sobre todo, mostly, manos, antebrazos, bíceps, esta parte. Mostly, hands, forearms, biceps, first part. También, hombro, trapecio, pecho. Also, shoulders, trapecios and chest. Erectores espinales, músculos de la columna vertebral, erectores espinales, muscles of the backbone, un poco, cadena y piernas y pies. A bit, the hips, the legs and the feet. A bit, the feet. You're not going to invite me, girl. Estática, estática. Estática. Estática, 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 estática. Gracias. 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 Excelente, excelente. Voy a descansar un poco. I'm going to rest a while. Mañana va a ser más duro. Tomorrow it's going to be harder than today. Hermoso, beautiful. Entrenar así es maravilloso. To work out. This way is it's marvelous. Adios, bye bye. Todos ustedes estén fuertes y saludables. All of you be strong and healthy. Abrazo a los amigos. Hug to friends. Beso a las chicas. Kiss to girls. Beso a las chicas. Kiss to girls. Adios, bye bye. Adiós. Ciao. Ciao. Si. Yes. Woo. Si. Ciao. Si. Yes. Ciao.